...por las personas que si lo requieran... ...quince migrantes sin vida, fue el saldo que dejó un aparatoso accidente en la carretera de Guarnapala, en Oaxaca. Más hablando de lo que digo, los detalles tres del estado de Puebla. En Coahuila, los familiares del gobern Misael Nicolás, quien falleció en un anexo en Ramos Arispe hace seis meses, piden justicia ya que las autoridades han tardado bastante con el caso, difieren las audiencias y no han podido resolver esta situación. Aquí la nota completa. Los videos de Estados Unidos siguen causando polémica en redes sociales y más adelante en Tendencia no tenemos los detalles. Iniciamos con temas de seguridad. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló que los cuatro cuerpos calcinados que fueron localizados en una finca asegurada El 16 de agosto, en la comunidad de la Troque, allá en la Vista Moreno, así como el encontrado en un automóvil en encarnación de Díaz, no pertenecen, repito, no pertenecen a los de los jóvenes desaparecidos. También el gobernador detalló que la investigación de la desaparición de estos jóvenes, Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, aún no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República. En cuanto a los restos que fueron localizados el día de ayer, en otro predio, en otra finca, ligado a esta investigación, Enrique Alfaro señaló que están en proceso de identificación. No, 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 y seguimos insistiendo en ello. No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la Fiscalía de la República tiene que atraer el carácter. Sí, ya hay elementos para decir que esas, cuando menos, no corresponden a los jóvenes. Esto ya ha platicado con los papás, pero les pediría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda dárselos a la Fiscalía, pero sí podría adelantar que en principio esos aumentos no corresponden a los jóvenes. Precisamente aún continúan los trabajos en el predio que está siendo cateado, o fue cateado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. En el lugar se está utilizando una retroexcavadora para tener la posibilidad de encontrar nuevos indicios que puedan aportar a esta investigación. La audiencia de cuatro horas y media, un juez de control de la sala número nueve de los juzgados penales de Barrientos, sexto en el municipio de Tlaynepantla de Vaz, dictó auto de vinculación a proceso a Manuel N. por el delito de homicidio en agravio del empresario Íñigo Arena Sainz. A señalarlo, como coautor del hecho, decretando dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El punto de la nueve de la mañana dio inicio la audiencia de prórroga constitucional. De manera inmediata, el Ministerio Público ofreció los datos de prueba que imputaban a este sujeto a Manuel N., haciendo énfasis en que fue el propio Manuel quien le siguió dando de beber al hoyo exiso, a pesar de que éste ya estaba en condiciones no apropiadas, porque ya había llegado tomado al bar. Tras concluir la audiencia, el imputado regresó a su celda en el penal de Barrientos y va a permanecer ahí hasta que concluya el procedimiento o bien sea sentenciado o liberado. El señor juez, perdón, es en el sentido de que el haberle suministrado de manera excesiva el consumo del alcohol florajo como consecuencia el vómito que fue la circunstancia que se aspiró el hoyo exiso. ¿La participación de su representado es como autor? Como autor, así es el efecto. Y a nosotros nos parece que no obstante, los datos de prueba que hay en la carpeta de investigación y la propia exposición de la Fiscalía, permiten establecer que si bien es cierto, el exiso permaneció durante un lapso de tiempo bastante grande al interior del bar. También es cierto que no hay un dato de prueba objetivo que permite establecer que durante el tiempo que él permaneció al interior de ese bar. Vamos con este tema, lo que sucedió en Vaca, California. Un menor fue herido de bala y otra persona fue asesinada en el municipio de Tijuana. Zahid Betanzos, ¿cómo estás? Adelante con la información. Esta es muy buena tarde. Esta es muy buena tarde, lamentablemente un niño que salió ayer de su hogar a jugar. Lo que encontró fue una serie de disparos y resultó a unido.